John Jairo Aguirre Castaño, secretario de Salud del municipio de Truá, se refirió a la oferta en cuanto a vacunas y al segundo refuerzo, es decir, la cuarta dosis, destacando también la importancia de que los padres hagan vacunar a los menores de edad. Nosotros vamos a revisar, Dios no lo quiera, tengamos un caso de un COVID en un colegio, algo catastrófico que nos pase, que podamos decir cuántos niños hay en el colegio, cuántos se vacunaron y los que no se vacunaron, que el padre de familia haya dicho que no, pero que tengamos el registro. Entonces, esas responsabilidades de cada uno y así fomentamos un poco más la vacunación. Creemos que nosotros podemos llegar a este 70% con nuestros estudiantes. Es un problema no solamente de Tuluá, sino a nivel nacional. De otro lado, se refirió a la disposición del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental en cuanto a los reportes. El cambio es porque ya en este momento hay una baja positividad, diaria no salen los casos que salían. Aquí en Tuluá, en el cuarto pico, tuvimos semanas de mil casos diarios. Hoy en día se reportan en el departamento 20 casos, 25 casos, que ya no es tan significativo para hacer un seguimiento diario. La mortalidad ha bajado mucho, entonces el departamento va a seguir sacando el boletín semanal. Más sin embargo, cada uno, por el Tidigila, cada uno, cada un municipio reporta sus casos diarios, consolida Cali y ellos van a sacar un boletín semanal para mirar cómo está la situación.